Estamos acá en esta marcha tan importante en defensa de la educación pública, tan importante para el futuro de nuestro país, ¿no? Este gobierno de derecha que quiere exterminar todo lo que es público, obviamente busca el arancelamiento de la educación para que sólo unos pocos puedan estudiar y bueno, por eso estamos acá en la calle y como es costumbre de camioneros, defendiendo lo que es público. Una partida va a Pablo Collano, que es la defensa porque ahí es donde van los hijos y las hijas de los trabajadores. Seguro, está lleno. Creo que la mayoría son hijos de trabajadores. Por eso no podemos permitir que este gobierno avasalle esto, ¿no? Que es tan importante, y te vuelvo así, tan importante para el futuro de nuestro país. Porque si no pueden estudiar los hijos de los trabajadores, ¿a quién va a ir a estudiar? Solamente los hijos de los que tienen plata y me parece que eso para el futuro de un país no está bueno, ¿no? Bueno, no solamente hoy los universitarios y los educadores salieron a la calle, sino que está todo el pueblo, jubilados, enfermeros, o sea, todos vienen también golpeados por la crisis que viene llevando adelante mi ley. Sí, creo que también esta marcha se suman los jubilados, los trabajadores, todos, porque todos lo estamos sufriendo, ¿no? Pero hay que ponerle un parate a este gobierno, se está equivocando, y bueno, por eso hoy está toda la gente acá, una marcha muy, pero muy masiva, como lo va a hacer la del primero de mayo, ¿no? Así que me parece que el pueblo tiene que estar acá en la calle para que este gobierno cambie el rumbo, ¿no? Gracias a ustedes.